Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bexaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras Tiempo a que, sentados con Sayal y Ceniza, se habrían convertido Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar Hasta el Hades te hundirás Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Cuando nosotros estamos en tentación, no escuchamos la palabra de Dios No escuchamos, no entendemos Porque la tentación nos cierra Nos quita cualquier capacidad de prevención Nos cierra cualquier horizonte Y así nos lleva al pecado Cuando estamos en tentación, solamente la palabra de Dios La palabra de Jesús nos salva Escuchar la palabra que nos abre el horizonte Él siempre está dispuesto a enseñarnos cómo salir de la tentación Y Jesús es grande Porque no sólo nos hace salir de la tentación Sino que nos da fuerza grande Cuando estamos en tentación El Señor nos espera Se fría de nosotros así Tentados, pecadores, siempre abre horizontes Y viceversa El diablo con la tentación Cierra, cierra, cierra Tiempo de reflexión Hay de ti que has visto muchos milagros Y no te has convertido Son muy duras las palabras de Cristo contra estas dos ciudades Ciudades que no nos pueden representar Si no creemos en los milagros que Cristo va cumpliendo cada día de nuestra vida ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios habrá enviado sus ángeles como mensajeros Y por nuestra incredulidad No los hemos reconocido No hemos podido ver que los ángeles Son custodios que se encargan de cuidarnos aquí en la tierra Son seres espirituales creados por Dios Por una libre decisión de su voluntad divina Son seres inmortales Dotados de inteligencia y voluntad ¿Qué milagros ha hecho y no he creído? Cada uno en su vida personal puede decir Cuántos son los milagros que Dios ha hecho en su propia vida Pero los más comunes son la Eucaristía La conversión de nuestros corazones Las casualidades que no tienen otro fundamento que el querer de Dios Nuestra propia vida cuando hemos estado en riesgo de morir De allí la importancia de creer en los ángeles Pues ellos tienen como misión Amar, servir y dar gloria a Dios Ser sus mensajeros Cuidar y ayudar a los hombres Ellos están constantemente en la presencia de Dios Atentos a sus órdenes Orando, adorando, vigilando Cantando y alabando a Dios Y pregonando sus perfecciones Se puede decir que son mediadores Custodios, protectores y ministros de la justicia divina En conclusión, los ángeles son un milagro de Dios en la tierra Lo que nos pide Cristo en este evangelio Es que reflexionemos sobre todos esos milagros Esas gracias que Dios nos ha dado Para que se las agradezcamos como verdaderos hijos Que aman a su Padre Seamos agradecidos Y pidamos la gracia de ver todo lo que Dios nos ha dado Gracias Señor Por tu amor y por el prodigio que me das En este momento Al invitarme a dialogar contigo En esta meditación Confío en ti Señor Inmildemente pongo mi mente Mi corazón Mi vida en tus manos Te prometo Señor Que desde hoy Tendré presente las inspiraciones de los ángeles Que tú me envías para saber Cómo orar correctamente En todas las circunstancias de la vida Oremos Señor Hazme darme cuenta Que para escuchar y poder responder a tu llamada Debo limpiar mi mente Y mi corazón en el sacramento de la confesión No soy digno de ser discípulo misionero Por eso te pido Me ayudes a crecer en la sinceridad Y en la honestidad Para que sepa aprovechar los ángeles que tú me envías Para protegerme Defenderme físicamente Y para fortalecerme A combatir las fuerzas del mal Amén Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte Y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros En recibir nuestros hermosos videos Amén 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 Amén. 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 Amén.